Muchos saludos, paz y bien. Hemos tenido unos días de fiesta, hemos escuchado las homilías, hemos celebrado a Santa María la Virgen, la Purísima, la Inmaculada, hemos rezado. Volvemos, una vez más, tornamos, comenzamos a decir el tratado de la oración y meditación de San Pedro Alcántara. Estamos leyendo, únicamente leyendo, el primer grupo de meditaciones. El santo dice, estas meditaciones, ya sabes que se puede meditar cualquier cosa. El contenido de la fe, del credo, la pasión de Cristo, los misterios de la Virgen, la vida de los santos, nuestra vida particular, todo entra dentro de la meditación. Ya sabes que la meditación se prepara. Y el santo dice, ¿cómo vas a dar un buen concierto si no afinas antes las cuerdas de la guitarra, si no colocas bien templado las cuerdas del violín, de la viguela, dice él? Para dar un buen concierto no es necesario, no es suficiente tener un punto. Tiene que estar todo, toda la orquesta ordenada. Por eso la preparación. Y una preparación de la meditación en la oración es siempre la señal de la cruz, pedir perdón, examinar la conciencia, invocar al Espíritu, leer, tener un libro de lectura, los Evangelios, la Biblia, los Apienciales, el Deuteronomio, el Génesis, algún libro de lectura espiritual, de nuestros místicos, de tantos autores buenos como hay. Y una vez leída la materia, leída, meditas. Y esto es lo que hacemos, meditar. El primer grupo de meditaciones es lo que corresponde al conocimiento de uno. Para conocer a Dios, conocer a Dios para conocerse uno mismo y saber a qué estamos destinados. Este grupo de meditaciones primera entraría dentro de lo que se llamaba antes, se sigue estudiando todavía, los novísimos. Ahora se habla y se estudia en las universidades muy poco y a la gente, al pueblo llano, no le ha llegado aún la nueva manera, esta, como se ha dicho, nueva dimensión de la vida. El estudio de la escatología, el estudio de qué es el cielo, qué es la muerte, qué es el infierno, qué es, cuál es, a dónde vamos. La vida, ¿qué tiene? ¿Tiene fin? ¿Tiene esperanza? ¿Tiene inicio? ¿Tiene qué es lo que tiene? Nada. ¿Es desconcierto? ¿Qué es lo que tiene la vida? ¿Despiste en general? Nuestros profesores que hablan de escatología nos dicen que la escatología habla sobre el fin y la consumación individual y universal de la creación y de la historia de la salvación. Hablan de la historia de la salvación. Esto que ha tenido un inicio en Cristo tiene un fin, pero ¿qué fin tiene? ¿El fin que no acaba nunca? Ahí es donde se estudia la esperanza. ¿Cómo se realiza nuestra esperanza? ¿Qué supone una reflexión? Creyente sobre el futuro prometido. ¿Habrá un cielo nuevo? Veremos al Señor tal como es. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. ¿Qué es esto? ¿Cómo logramos nosotros entrar, meditar, pensar y creer? Esta esperanza de resurrección, esta esperanza de vida, tras la muerte que se padece, es lo que fundamenta, o donde se fundamenta, es en la Pascua de Jesús. Y esta Pascua de Jesús, la Iglesia la tiene como experiencia. Por eso nosotros decimos que la muerte no es el final del camino. Por eso nosotros decimos que creemos en la vida eterna. Bien, esto que sería una clase citando y diciendo que es la escatología cristiana y su significado de dónde viene, y citar el eschaton, ese final, ese principio de vida eterna, eso que no tiene fin. San Pedro de Alcántara, en el grupo primero de las meditaciones, habla en el día del sábado, pero que la puedes hacer hoy perfectamente, miércoles, te aconsejo que leas hoy esta lectura, y me digas, ¿qué te dice? ¿qué te cuenta? ¿qué te conmueve? Mira, él lo dice, tienes que pensar en la gloria. Tienes que pensar en el cielo. Tienes que pensar en la gloria de los bienaventurados, en la gloria que tú un día vas a tener, y en la gloria que tienen los santos, y en la gloria que tiene Cristo. No se puede ser cristiano si no se vive esa gloria, y si no se participa de esa gloria definitiva. ¿Por qué meditar en la gloria venidera, en la gloria de los bienaventurados que ya existe, en, dice Santa Teresa sobre San Pedro Alcántara, le he visto con gran gloria. ¿Qué es esto? ¿Es un fenómeno psíquico? ¿Es un fenómeno simplemente para los santos? ¿Es un fenómeno que es? ¿Qué es? Es la gloria de los bienaventurados. ¿Qué se da, qué se vive ya en la tierra y se participa de modo total cuando uno muere y recibe la gloria de Dios? venid vosotros benditos de mi Padre a gozar de este banquete eterno preparado para vosotros desde la creación del mundo. Piensa en esto, piensa en la gloria. ¿Para qué? Ah, ¿para qué? No lo piense si quieres como lo hacen las pinturas o como lo decían los predicadores de antes, pero cree, espera en la bienaventura. Mira las pinturas, mira el coro y el lugar de los bienaventurados, mira el lugar de los condenados, mira el lugar del purgatorio, mira el lugar. Pues bien, ¿para qué pensar la gloria? Para que tu corazón se mueva al menos precio del mundo, al aprecio que hay que tener nada más de las cosas en cuanto cosas. No es menosprecio negativo, pero que no te apegues, que sepas medirlo en su medida, que es verdad que las cosas hombre, ¿quién va a decir que las cosas no son agradables? ¿Quién va a decir que un cuadro, quién va a decir que una casa bonita, quién va a decir que un día bello, la montaña nevada, quién va a decir que un cuadro, una bonita fotografía, un paisaje, una criatura, no es digna de veneración, de respeto, de alabanza, ¿quién va a decir eso? Pero si te fijas en la gloria, llegarás a mover tu corazón hacia lo justo y medido que hay que tener respecto de las cosas y de las criaturas. Y otra cosa que nace si piensas en el cielo, en la gloria, en la compañía de los bienaventurados, en la gloria de Cristo, ¿qué otra cosa que tu corazón va a desear? Esa amistad, esa compañía. Mira, cuando los santos nos cuentan que han visto a Cristo glorioso, ¿qué es lo que nace en ellos? El deseo, la gloria, el deseo de esa amistad, de esa compañía, porque no hay amistad más grande que la de Cristo, la gloria. Si piensas, descubrirás. Si descubres, desearás esta compañía. Y ahora dice el santo, mira, para que descubras esta compañía, esta hermosura, esta gloria, te voy a proponer cinco pasos. primero, piensa, medita, considera, visualiza, cree, espera, la excelencia del lugar. Piensa, ¿cómo será ese lugar? Piensa, ¿cómo es el lugar donde está Cristo? mira que el santo habla en el siglo XVI y habla de lugares, de tapas, mira que Teresa de Jesús habla del cielo y del infierno y habla en una, y vamos a decir, fenomenología clásica de ver. pero, si nos fijamos, también hablan del infierno y del cielo otros del siglo XX. ¿Y cómo lo describen? Mira la visión de los niños de Fátima, mira Faustina Kowalska, mira cómo nos presenta el cielo y la gloria y el infierno y el purgatorio, ¿y cómo? ¿cómo? pues tú consideras la excelencia del lugar, la grandeza admirable de ese lugar. Y dice el santo, oye, repasa hoy, toma en tus manos, mira, yo conozco un fraile que es muy curioso, le encanta la astronomía, tiene un cacharro que digo yo, para mirar las estrellas en agosto y de vez en cuando conozco también otras personas dadas a esto con su telescopio y salen por las noches ahora, ahora, en esta época y también en el verano y salen y se quedan admirados y te cuentan y te hablan de Orión y te hablan de, bueno, una, si eso es maravilloso, dice el santo, esa muchedumbre de estrellas y de espacios vacíos mira, ya habla de espacios vacíos, hay espacios vacíos donde podrán caber muchas más estrellas y mundos aún mayores, oye, ¿cómo no te quedas admirado? ¿cómo no te espanta esto? ¿cómo no quedas atónito considerando la inmensidad del lugar? mucho más la de ese lugar de aquel soberano Señor que lo creó, piensa en el cielo, tú fíjate la cantidad, la excelencia, la maravilla, considera ese lugar y compara, compara esta muchedumbre de estrellas y de espacios vacíos, compara la notable grandeza que son noventa veces mayores que toda ella, que la Tierra es lo que se decía entonces, esa cosmovisión, cosmología, qué bonito, dice, si la hermosura de este mundo no se puede explicar con palabras, te aconsejo que alguna vez, aunque sea un vídeo o una película, si te gustan las películas, a mí es que no me llega la inteligencia, pero hay personas, mirar el mundo, estudiar el mundo, y decir, Dios mío, si esto es el cosmos, la creación, qué será, pues después de la excelencia del lugar, considera, medita, visualiza, ve, medita, la nobleza de los moradores que hay en ese lugar, la nobleza, el número, santidad, riqueza, hermosura, mira lo que dice el Apocalipsis, tan grande es la muchedumbre de los escogidos, miríadas, que yo no los podía contar, solamente oía el cántico de esta muchedumbre, ¿sabes tú lo que es oír un canto bien cantado, una música, pues qué será el canto de esta muchedumbre de grandes cantores e instrumentos, cantidad, nobleza de los moradores, por cierto, que es que si consideras esto bien, quedarás atónito. Si cada uno de los bienaventurados espíritus, aunque sea el menor, el más hermoso, es más que ver el mundo visible, ¿qué será ver? Tanto número de espíritus tan hermosos, llenos de perfecciones, con sus oficios, mira, y habla el santo de ángeles que discurren, que ministran, que alegran, que resplandecen, que cantan, y da un ejemplo, este, y la compañía de los que te aman es dulce. Si una buena compañía te parece que merece una eternidad, ¿qué será tener la compañía y comunicación de estos tan dulces y amigables espíritus, personas? ¿Qué será tratar allí con los apóstoles, conversar con los profetas, con los mártires, con los escogidos, con los que tuviese gustar, con los que te gustaría? ¿Qué será? ¿Qué disfrute? Si uno disfruta oyendo una charla, oyendo un te amo, te quiero, ¿qué será escuchar las alabanzas a nuestro Dios? ¿Tú sabes lo que es esto? Estamos meditando la gloria. Quien ve un resquicio de la gloria, salta de alegría y dice es que esto que veo aquí ¿sabes? Es que no me interesa, es que no me llama la atención, es que me da una libertad y me gustaría proclamar a todos que existe el cielo, la gloria, la divinidad, Jesucristo. y en esta compañía del Padre, del Hijo y del Espíritu, la compañía de los apóstoles, de los profetas, de los mártires, de los serafines. Si tan grande gloria es gozar de la compañía de los buenos, ¿qué será gozar de Jesucristo? Mira que la escatología, esta nueva dimensión que han querido hablar estos nuevos teólogos del siglo XX y nos acercamos al XXI y se habla hoy día en la universidad, mira que hay una figura aún más grande que es esta, la de gozar de la compañía. El cielo es gozar de la compañía de los buenos. ¿Y quién es el bueno? ¿Y quién está presente en esta gloria? Cristo. Dice, a quien alaban las estrellas de la mañana, cuya hermosura el sol y la luna se maravillan, en cuyo merecimiento se arrodillan los ángeles y todos aquellos espíritus soberanos, ¿qué será ver aquel bien universal en quien están todos los bienes? Mira que el cielo es esto, es compañía, gozo, visión, contemplación, cercanía, es, si ha arrebatado a Teresa una visión del Cristo llagado, ¿qué será ver la gloria? Ver las llagas, si Tomás ha gritado Señor mío y Dios mío y no se atreve a tocar las llagas, a meter la mano en el costado y grita, ¿qué será? Esto es el cielo, este es el cielo, pero el cielo no se da como etapas, que es una cosa que tratan de decir los amigos de la escatología con su significado, sino que ya se vive aquí en esperanza, en lucha, en sufrimiento, en caridad, en amor, en esperanza, en testificar con la vida, con la vida de entrega, la vida de caridad, la vida de humildad, se trata ya de vivir este gozo, ese bien universal, bienaventurados los que asisten delante de ti y gozan de tu sabiduría, ¿qué será ver aquel sumo salomón, aquella eterna sabiduría, grandeza infinita, inestimable hermosura, bondad infinita, gozar de ella para siempre, esta es la gloria, la gloria, si no se gozase siempre, no sería gloria, la vida, mientras no se goza, en la eternidad, como prenda de eternidad, no se goza, no se vive, mira que nos están dando un apunte clave para vivir esta vida y vivirla en unidad con la vida eterna, la vida del cielo, la vida de la compañía, la vida de la gloria, esta es la gloria esencial de los santos, el fin último y puerto de nuestros deseos, ¿a dónde vas? ¿qué deseas? ¿qué buscas? ¿qué hay? ¡ah! esta es la gran tristeza de nuestra sociedad, de nuestro mundo, negar la esperanza, negar que no hay un destino, negar que no hay cielo, negar que no hay amistad porque tengo un fracaso de amistad, cree, cree en Jesucristo, Jesucristo ha fracasado, pero al mismo tiempo cuando resucita toma todo ese fracaso, la muerte muerta, la vida vivida y ahora nos entrega a todos nosotros su vida, su compañía, el cielo, la trinidad, porque no es un lugar de esos espacios vacíos, de esos cascotes, de ese sistema solar o de ese sistema de estrellas, no, es gloria de compañía, ¿tú has tenido alguna vez una compañía que te haya dado un gozo de eternidad? pero incluso cuando te ha dado un gozo temporal, no descubres aún más que el alma desea el gozo de la gloria eterna, gloria esencial de los santos, este es el final, escatología es final, final, pero final sin fin, es el final que se nos entrega, el mundo mayor que puede existir, el mayor de los universos. y dice, el santo, considera, mirad que estamos considerando, no nos cabe en la cabeza, no nos cabe, es regalo, es don, es misterio, es presencia, pero fíjate que el santo aún dice más, considera aún tu cuerpo, qué dimensión va a tener tu cuerpo, no solamente, mirad que no estamos separando cuerpo y alma, sino la dimensión del ser humano, qué espacio vas a ocupar, qué lugar, qué gloria de los cuerpos, y dice el santo, gozarán de estas dotes, sutileza, ligereza, impasibilidad y claridad. Es que si nos quedamos aquí y nos tenemos que explicar esto, tendríamos que tener cuatro lecciones de escatología, quiero decir, de estar en la universidad, voy a decir, con mis amigos jesuitas o con mis amigos dominicos o en la universidad de los salesianos o en la universidad que tienen los franciscanos también y decir, oye, a ver, bibliografía actual, pero no solamente bibliografía actual, sino, oye, y junto a esa bibliografía de los teólogos, también, de Benedicto XVI, Josef Ratzinger, también junto a esa bibliografía, colócame la bibliografía, de los santos, porque es que acaso este experiencial, ser de experiencia, no tiene valor como fundamento para la vida, si lo tiene. Así que, la gloria de nuestros cuerpos. ¿Qué harán tantos soles y lámparas como allí resplandecerán? ¿Qué diré de todos los bienes que allí hay? Allí habrá salud, libertad, abundancia, sosiego, seguridad, conocimiento, alegría, honra, todo esto sin contrariedad. no me digas que vale la pena, vale la pena vivir para vivir la eternidad, para vivir en la gloria, para vivir la gloria de Dios, porque no caemos en un espacio nuevo, sino en la amistad completa de Dios, amor. no es un espacio, es, ¿qué es? Dímelo, dímelo tú. Esto decía Gerardo Diego, dímelo tú, dímelo. San Agustín, allí será, dice San Agustín, verdadera la gloria, donde ninguno será alabado por error o por lisonja, allí será la verdadera honra, la verdadera paz. El premio de la virtud será el mismo que dio la virtud y se prometió, el cual será sin fin. Considera esto, para siempre amigo, para siempre querido, para siempre sin fin, y se amará sin hastío, y se alabará sin cansancio. Es el amor. La dimensión de gloria es el amor. Allí el lugar es ancho, hermoso, resplandeciente, seguro, la compañía buena, agradable, el tiempo, bueno. No hay distinto en tarde y mañana, continuado, simple eternidad. Hemos entrado en la eternidad. Mira que la puerta es, ¿cuál es la puerta para entrar en la eternidad? El amor. Porque ya en el tiempo estamos viviendo la eternidad. Eso sí, cuando se acabe, pero ya viviendo esta eternidad en el amor, cuando se acabe el tiempo, que se acaba en la muerte, cuando vivamos ya la mortalidad y entremos en la inmortalidad, entonces viviremos la compañía buena y agradable sin tiempo. Simple eternidad. Y allí estará el aire del Espíritu que nos hace siempre sentir el frescor y siempre florecer. El Espíritu, no olvides, en la gloria está el Espíritu y el amor del Padre. Y allí todos se alegran, todos cantan, alaban a aquel sumo dador de todo, aquel sumo dador de todo. La eternidad no está referida a qué hago, sino dónde entro el Padre, el Hijo y el Espíritu, que es vida, que son persona, que es amistad, que es creación, que es recreación, por cuya largueza viven y reinan para siempre todas las cosas. Allí está aquel sumo dador de todo. Y ahora está el Hijo en quien hemos vuelto a recibir por el Hijo toda la creación. Es la recreación. La escatología, entonces, no es un problema, es una vida que se vive, que se vive. el cielo es no un lugar, sino una eternidad. Oh, ciudad celestial, mira qué oración más bonita, ciudad celestial, morada segura, tierra donde se halla todo lo que deleita, pueblo sin murmuración, vecinos tranquilos, hombres sin ninguna necesidad. o si se acabase ya esta contienda, o si se concluyesen ya los días de mi destierro, el alma está deseando vivir la eternidad, vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero que muero porque no muero. Pues esto está diciendo el santo, si se acabase ya esta lucha, si se concluyesen ya los días de mi destierro, ¿cuándo llegará este día? Y dice el santo, cuando se está muriendo, entrando a la gloria, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, esta es la oración de la vida, vamos a la casa del Señor, ¿cuándo vendré y apareceré ante la cara de mi Dios? Bueno, ¿qué dice la hermana? No tenemos que sofocarnos para ganar el cielo, ya nos tiene Dios a cada uno nuestro destino, no diga eso, hay que participar, Dios es, pero hay que trabajar, hay que trabajar, no hay una predeterminación, hay una oferta, pero hay también un campo de libertad humana, el cielo, no hagamos las cuestiones hoy, vivamos, vivir en el cielo, bendito sea Dios, la promesa y la realidad, la gloria de Dios, dichosos los ojos que esperan y que un día verán, y ya están viviendo en esta tierra la gloria de Dios. y ya está,